Decisiones y consecuencias, el león de la riazura, el incomparable, Javier, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide más. Despacio, báilame, no pierdas el control, ya estás bañada en sudor y pide más. Cuando quieres guiar, tú me llamas cuando quieres bailar, y yo siempre os tengo que contestar porque me pones bien mal y sin ti no puedes estar. Y te busco, te seduzco y me lujo porque tengo bastante linda y un carro de lujo, tú me embrujas, yo te embrujo, tú me rubes y yo te rujo. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, tú eres mi fashion girl, yeah, yeah. Mi fashion girl, yeah, yeah. Y eso me agrada, de que tú seas así, de que salgamos para un sitio y todito tengas que mirarte, y yo ser el único que juega, tú a calente y besarte. También me agrada, también me agrada, cuando te pones mami, tu gafita prada, te vas a arrancar con el león, con tu cartera, con un botón y tu maona y mami que reza y te culana. Mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, tú eres mi fashion girl, yeah, yeah, mi fashion girl, yeah.